Desde los cerros y en esta zambita, por eso la llamo yo la viajerita palomita. Por eso la llamo yo la viajerita palomita. Sendas de arena, tarcos floridos, y un corazón que pena por un olvido palomita. Y un corazón que pena por un olvido palomita. Ay, viajerita, el alba asoma, trayendo de los cerros, tres cordialomas palomitas. Trayendo de los cerros, tres cordialomas palomitas. Hasta el pachirí, hoy los domingos, y por la noche al cerro vuelvo solito palomita. Y por la noche al cerro vuelvo solito palomita. Yo soy de arriba, soy del cochuna, ranchitos, montes y ríos, soles y lunas, palomitas. Ay, viajerita, el alba asoma, trayendo de los cerros, tres cordialomas palomitas. Trayendo de los cerros, tres cordialomas palomitas. ¡Gracias!